...pero Abraham hasta ahora está atento a la palabra de Oa y montó los troncos encima del santo pero le digo a los nosotros que ahora volvieron a decirlo porque Abraham había recibido una palabra pero Abraham caminaba Abraham caminaba en fe de que Jehová su Dios haría su obra grandiosa y ahora tiene esta pregunta tan bonita en el versículo 7 y dice, Isabel habló a su padre Abraham diciendo, padre y hijo y él respondió, heme aquí hijo mío hermanos, miren la contención que él tenía con el Padre Dios imagínense si usted va a ir a sacrificar su hijo y su hijo le pregunta, papá ¿para dónde vamos? le contestaría a usted así él me ha ido o habría mucha angustia usted le dice, mi hijo, no me pregunten porque estoy muy angustiado o le puede contestar muy mal que le digan, sáquese y vuelve a entrar pudiera pasar pero en el camino en el que estamos caminando la angustia humana desaparece porque permanecerá en nosotros cuando recibimos la palabra de Dios la paz y la paz que permanece para siempre hermanos, hemos sido llamados a un camino que nos va a cambiar completamente y vamos a ser verdaderamente el templo y la casa de Noah pero es por la palabra que estamos oyendo y le damosle a Dios como dijo Pablo dale a este pueblo entendimiento para que podamos entender la grandeza la hermosura la anchura la altura de este camino pero perdonezcamos hermanos ya hemos oído una palabra ya hemos oído una palabra ustedes ya hablarán unos muchos años otros pocos pero es la misma palabra pero si queremos ver el fin de esta palabra tenemos que seguir oyendo a el Juan amén para poder llegar hasta el fin y poder llegar y de ser somos criaturas humanas y el ha hecho una obra en mi vida amén y el niño el joven dice el papá le dice así tenemos que hablar de nuestros hijos si pues estoy pidiendo mucho hermanos así tenemos que aprender a comunicarnos con nuestros hermanos y con nuestros padres con nuestras esposas que verdad haya un ruito de lo que hemos oído de la palabra de Dios o tenemos que seguir siendo los mismos no hermanos somos criaturas humanas amén y le dijo mira está el fuego están los trombos pero donde donde está el cordero para el alocausto le hace la pregunta a su hijo y dijo Abraham con toda confianza Jehová se propiedad del cordero para el alocausto hijo mío y ambos vamos juntos y cuando llegaron al lugar que Abraham al lugar que Jehová le había dicho Abraham construyó allí un altar preparó los troncos y luego botó a su hijo y lo puso por el altar encima de los troncos ya la palabra que Dios le había pedido a Abraham se estaba cumpliendo cuando Abraham puso a su hijo en el altar y su hijo como dice ahí que su hijo no preguntó más nada porque Dios estaba haciendo una obra de Abraham y de Isaac y eso es lo que está pasando hermanos Dios está haciendo una obra en usted y está haciendo una obra en mi hermano Dios está haciendo una obra silenciosa pero con una convención de que Él es el que nos llamó y Él es el que nos va a llevar hasta el final pero miren lo que más quiero que ustedes vean dice ya está el joven puesto sobre el altar y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollarlo a su hijo estaba Abraham cumpliendo con la palabra de Dios si hermanos Dios le dijo que lo sacrificara Abraham estaba cumpliendo con todos los presentos que Dios le había dado pero había algo más grande Abraham confiaba en Jehová Abraham confiaba en Jehová por eso Él obedeció a Jehová pero Él sabía que había algo más grande que Él necesitaba conocer pero la única manera que Abraham podía conocer lo que Dios iba a hacer era si su oído no se saliera de la presencia de Dios y dice que Abraham tomó el cuchillo pero el ángel de Jehová lo llamó desde los cielos y le dijo Abraham no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada le dijo pues yo conozco que eres temeroso de Dios por cuanto no rehusaste a tu único hijo si Abraham hubiese cumplido la parada de Jehová lo hubiera hecho bien pero no hubiera entendido lo que Dios quería hacer por eso el oído quedó atento cuando levantó el cuchillo le dice detente Dios probó Abraham por lo máximo también probó Isaac y que hizo Dios Él proveyó y corrió él proveyó el cordero y la única manera hermanos es que comparado con Moisés Abraham hizo lo que Dios quería porque su oído estuvo atento a la voz de Dios mis queridos hermanos que Dios nos ayude que nuestro oído permanezca atento cada día a la voz de nuestro Dios que no sacamos de este lugar y digan otro mensaje sino que salgamos diciendo Él nos tocó y que nuestro oído se mantenga conectado a la presencia del Dios Todopoderoso le mando todos los benditos amén gracias